Buenos días de nuevo. Bueno, aquí en esta próxima sesión lo que vamos a hacer es primero dar la bienvenida a todos los grupos españoles de asistencia ventricular de larga duración. Bueno, vamos a presentar los datos del segundo informe anual del registro, dar las gracias a la asociación y dar las gracias a la SED, en concreto al doctor González Costelo y al doctor Finilla, al doctor Pérez de la Sota, al doctor Rávago, todos mis compañeros en llevar a cabo esta tarea que fue un reto y que parece que está funcionando, que es la información o el registro de asistencia de larga duración en España. Como sabéis, es un registro que se creó desde la sección de insuficiencia cardíaca, ahora asociación de insuficiencia cardíaca, y desde la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular en colaboración, pues se creó este registro con un apoyo técnico y el objetivo, como sabéis, pues es volcar o registrar toda la actividad de asistencia ventricular de larga duración que se realiza en España. Se considera asistencia ventricular de larga duración, aquella la que es una asistencia para más de 30 días, esa es la definición, y según el IMAX y el Euromax, es una asistencia que permite al paciente una vida ambulatoria, que el paciente se pueda ir a su casa. Inicialmente, esta asistencia, pues hemos incluido los pacientes adultos, aunque como veréis, al final hay una propuesta para incorporar también los casos pediátricos. El año pasado hicimos ya la primera presentación con los datos que se habían comunicado o registrado en este registro, y este año, pues el registro ha crecido, gracias a todos de antemano por haber hecho el esfuerzo de incluir vuestros pacientes en el registro y que ahora podamos todos compartir estos datos, comunicarlos y aprender un poco de todo de lo que estamos haciendo en España y marcar unos objetivos de cara al futuro. Este año, pues tiene que ser así, por las circunstancias epidemiológicas, pues tiene que ser de esta forma, y ojalá el próximo año, pues podemos volver a juntarnos para volver a contar estos datos, que yo espero que van a ser todavía más completos y que ya tenemos idea, como os comentaré al final, de ya empezar a publicar estos datos y a hacer otros análisis más detallados de toda esta información que habéis ido enviando y que vais a seguir, espero, enviando en los próximos meses, ¿no? Y bueno, un poquito para... Esta es la diapositiva, un poco resumen de todas las asistencias ventriculares registradas en España entre el 2007 y el 2019. Como podéis ver en la diapositiva, pues a lo largo de estos años, pues en el 2007, se empezaron ya de una forma más seria a implantar asistencias de larga duración, se empezó con un INCOR, luego entraron los EXCOR, univentriculares, biventriculares, en el 2011 se implantó el primer HARMEI 2, en el 2014 se empezó a poner asistencia tipo hardware y en el 2016 entró la asistencia HARMEI 3 y, bueno, pues podéis ir viendo cómo han evolucionado a lo largo de los años las diferentes tipos de asistencias. El año pasado, en Belviche, como sabéis, implantaron un YARVIC y un SYNCARDIA, corazón artificial total. Bueno, esto es una diapositiva un poco de lo mismo. Hoy por hoy, la asistencia que más se ha implantado en España es el HARMEI 3. Hay 66 casos reportados en el Regalad, en el registro. Luego hardware, el EXCOR izquierdo 58, EXCOR biventricular 20. Si unimos los dos, izquierdo y biventricular, sí que habría, el EXCOR sería la asistencia más implantada. Por separado quedaría así. El SYNCARDIA y el YARVIC todavía, pues muy poquitos. El SYNCARDIA me consta que hubo dos. Hubo otro en Pamplona que no está metido en Regalad. Yo creo que se va a meter, pero bueno, esto es lo que hemos incluido en el registro hasta ahora. Aquí he hecho un poco el mapa de los hospitales que implantan asistencias y que han reportado sus datos a Regalad en España. Como podéis ver, prácticamente casi todos los hospitales con programa de trasplante cardíaco han implantado asistencias de larga duración. Creo que faltaría Zaragoza por incorporarse. En el último año se han ido incorporando como algunos, como Santander, etc. Y pues la peculiaridad o no es que hay seis programas de asistencia ventricular de larga duración en España que no tienen programa de trasplante, como podéis ver. En la siguiente diapositiva, este es un poco el resumen de todas las asistencias de larga duración que están registradas en Regalad, en el registro. Están ordenadas un poco por el número de asistencias implantadas. Y un poco el color, los centros que tienen programa de trasplante o que no tienen programa de trasplante de adultos reconocido. Puerta Hierro, Belviche, Marallón, ETC, quizás son los hospitales que más asistencias han implantado hasta ahora. En total, como he dicho, hay registradas 216 asistencias de larga duración entre el 2017 y el 2019. Todavía no hemos incluido las de este último año, las del 2020. Y ya para ir un poco al grano, os comento un poco características de los pacientes registrados en Regalad. La edad media, 59 años, marcado quizás el sexo, la mayoría son varones, el 84%. Hay casi un 10% de pacientes que tenían una cirugía cardíaca previa. Son pacientes en clases funcionales muy avanzadas, casi un tercio con inotrópico ambulatorio. Muchos de ellos eran lievos y mendán, melrinonas, etc. Esta es la edad un poco dividida por grupos en el momento del implante. La mayoría de las asistencias se han puesto en pacientes entre 50 y 70 años, como podéis ver. La mayoría en la década de los 60 a los 70 años. Y un poco analizando cómo ha evolucionado esta edad a lo largo del tiempo, desde que empezamos a poner asistencias en España, pues como podéis ver aquí empezamos poniendo gente más joven. Yo creo que se ve que en los últimos años nos hemos metido más con gente más mayor. Ya hay un porcentaje importante de varones, de personas, de pacientes por encima de los 70 años. Y aquí podéis ver un poco en las columnas cómo ha evolucionado esto. En cuanto al objetivo inicial por el que se implantaba la asistencia, ese es un poquito, se representa en la diapositiva. La mayoría todavía en España son como puente al trasplante o como puente a la candidatura. Y un porcentaje de una cuarta parte de los pacientes, el objetivo inicial era la terapia astina. Muy poquitos como puente a la recuperación. Como dato, pues el tiempo en lista antes del implante, desde que el paciente estaba en lista hasta que se implantó, los pacientes que se implantó como puente al trasplante, pues fue una mediana de dos meses. Los puente a la candidatura, también sabéis que preguntamos, o se preguntan en el registro, si se considera que el trasplante va a ser muy probable, moderadamente probable o poco probable, ahí tenéis los porcentajes. La mayoría de los pacientes los ponemos como puente a la candidatura, pero pensando que van a acabar en trasplante. También un poco la evolución, cómo ha ido esta indicación, este objetivo a lo largo de los años, pues también yo creo que podemos ver que en los últimos años, pues cada vez se implantan más asistencias en España como terapia de destino y como puente a la candidatura y puente a la trasplante, pues quizá un poco menos. No nos hemos animado o nos vamos animando según vamos aprendiendo a la terapia de destino. Más datos. En los pacientes, tanto como puente a terapia de destino o como puente a la candidatura, en los que había un ítem de alguna contraindicación para el trasplante, había 143 pacientes en los que había alguna contraindicación para el trasplante. En algunos pacientes había más de una, con lo cual salen 239 ítems de contraindicación para el trasplante. Como podéis ver, la principal hoy por hoy todavía sigue siendo la hipertensión arterial pulmonar, seguida de la edad avanzada, insuficiencia renal, fragilidad, historia de cáncer reciente, vasculopatía y ya otras menos frecuentes. Estas son las etiologías principales de las insuficiencias cardíacas por las que se han implantado asistencias de larga duración en España. Predomina la cardiopatía isquémica y luego seguida de la dilatada, tanto idiopática, genética y otras indicaciones menos prevalentes, como la miocarditis hipertrófica, quimio, valvulopatía y otras menos frecuentes. Estos son datos de las características ecocardiográficas, que también se reportan, como sabéis, en la visita basal y en los seguimientos de los pacientes incluidos en Regalad. Quizá, bueno, datos que he marcado, la fracción de eyección, un 22%, y un poco las insuficiencias valvulares, hasta casi un 4% tenían una insuficiencia aórtica moderada severa y un 40% una insuficiencia tricúspide moderada severa, un 66% una insuficiencia mitral moderada y severa. En cuanto a las características hemodinámicas, también están recogidas. Obviamente tenían todos presiones capilares enclavadas elevadas y un gasto cardíaco, pues un índice cardíaco de 2,2, un poco esa es la media de los pacientes registrados, y un grado de hipertensión pulmonar en el conjunto global, una presión pulmonar media de 36, una resistencia de 3,4, y ahí tenéis también el índice de trabajo del ventrículo derecho registrado. En cuanto a las indicaciones, en cuanto a la gravedad, a la situación funcional del paciente, pues ahí tenéis la escala Intermax, podéis ver la mayoría de los pacientes estaban en clase Intermax 3,4, con alguna peculiaridad, arritmias ventriculares, hospitalizaciones recientes, la mayoría de los pacientes tenían hospitalizaciones recurrentes y hasta un 19% de los pacientes tenían algún soporte circulatorio temporal en el momento que se le implantó la asistencia. La mayoría eran balones de contrapulsación, pero también tenemos pacientes que los hemos pasado a asistencia desde un ECMO, IMPELA o Centrimag. Un 6% de los pacientes estaban en ventilación mecánica en el momento del implante. Bueno, básicamente, quería decir, la circulación extracorpórea durante el implante, la mayoría, la gran mayoría, han sido intervenidos con circulación extracorpórea y el acceso quirúrgico, la gran mayoría también, ha sido esternotomía, un porcentaje muy pequeñito, como hemos visto en la presentación anterior, de accesos menos frecuentes, la tolacotomía o la minesternotomía o una combinación de ambas. Un porcentaje importante también de pacientes, un 14%, tuvieron alguna cirugía cardíaca a la vez del implante. Lo más frecuente es la actuación sobre la válvula aórtica, ya sea reaparación, ya sea una prótesis o algún caso incluso de cierre de la válvula o de clampaje de la válvula aórtica durante la cirugía. Menos frecuente, pues los cierres de cías, actuación sobre la tricúspide, implante de asistencia derecha, etc. Ese es el destino final del paciente durante el ingreso de la asistencia ventricular. En la mayoría de los pacientes, 68% pudieron irse a su casa, un 20% falleció durante la hospitalización del implante, un 11% ya se trasplantaron y no llegaron a irse a su casa y hubo un paciente que se implantó la asistencia. En cuanto a eventos recogidos y registrados, en el regalaz, sabéis que los pacientes obviamente pueden tener más de un evento diferente, pero están básicamente recogidos los eventos más importantes. En los casos de las hemorragias o los sangrados mayores, hubo 471 hemorragias en nuestra serie que corresponde a 2,2 eventos, hemorragias, por paciente. Aquí podéis ver que aquí... Perdón, perdón, perdón. Son los eventos totales, las hemorragias fueron 122. Hubo 471 eventos totales en todos los pacientes, que es una tasa bastante importante. Aquí tenéis recogidos todos los eventos. Ahora sí que vamos a ir a una por una todas las complicaciones. Los estadísticos nos han hecho, en todas las salvedades y las limitaciones, un poco la tasa de eventos según el tipo de asistencia, izquierda o biventricular o corazón total. Y si podéis ver, pues hay más incidencia de sangrados en los pacientes, obviamente, con asistencia ventricular o con corazón total. También hay más infecciones mayores. También hay más disfunciones de la asistencia. Y las demás, pues en suficiencias respiratorias, también un poco más. Bueno, ahí tenéis todo. Y ya sí, ahora sí, perdón, nos metemos con los eventos recogidos en regalaz, un poco de forma individual. En cuanto a sangrado mayor, ahora sí, 122 sangrados mayores en 71 pacientes, que corresponde a 32, casi 33% de los pacientes recogidos en regalaz tuvieron algún sangrado mayor. El más frecuente fue el sangrado digestivo, seguido del mediastino tórax, muchos relacionados con la cirugía, y luego ya otras hemorragias menos frecuentes. Abajo de la diapositiva podéis ver un poco el momento de la hemorragia respecto a la cirugía y podéis ver que la mayoría fueron después de la cirugía, aunque un porcentaje, perdón, inmediatamente posterior a la cirugía, el 65% tuvieron al revés. El 65% fue después del séptimo día, después de la cirugía. En cuanto a infecciones mayores, en el regalaz se han registrado 101 infecciones mayores en 77 pacientes, 35% de los pacientes presentaron alguna infección mayor, se ha perdido un poco el porcentaje, pero podéis ver que la mayoría de las infecciones, un poco más de la mitad, no estaban relacionadas con la asistencia, eran neumonías, infecciones de orina, pero un porcentaje muy importante, casi el 50% están directamente relacionadas con la cirugía. La mayoría fueron infecciones del DRIMELINE o de las pericánulas del XCOR. La mayoría de las infecciones no contribuyeron al fallecimiento, aunque ahí no se ve, pero cerca de un 10% de las infecciones fueron causa del fallecimiento del paciente. En cuanto a eventos neurológicos, es un problema todavía que sigue siendo muy serio y muy grave por su frecuencia y por su gravedad. Se registraron 100 eventos neurológicos en 64%. Casi un tercio de los pacientes registrados presentaron algún evento neurológico. La mayoría fueron ictus, aunque hubo también un 34% de los pacientes fueron un AIT, que se recuperaron y en cuanto a las secuelas que dejó este evento neurológico, pues podéis ver que la mayoría se recuperaron y quedaron asintomáticos, pero un 24% de los eventos neurológicos causaron el fallecimiento del paciente. También hubo 47 disfunciones de las asistencias. Muchas de ellas fueron en la época de los ESCOR, menos en la época de las asistencias de flujo continuo, pero ahí podéis ver un poco el porcentaje y los números. 47 disfunciones en 37 pacientes. Hasta 23 pacientes tuvieron trombosis de la bomba. Como digo, muchos eran ESCOR y la solución fue cambiar las bombas del ESCOR, aunque hubo un porcentaje importante de pacientes que acabaron. Esto originó el que el paciente acabara en trasplante cardíaco urgente y solo tres pacientes se explantó la asistencia ventricular por la disfunción de la propia asistencia. En cuanto al último reporte o el último dato de la situación final del paciente reportada en el registro, pues de los 216 pacientes registrados, 91, el 42% acabaron trasplantados. Como digo, alguno de ellos falleció después del trasplante, pero eso no está aquí recogido, ¿será motivo de otro análisis que haremos en otro momento? No, 42%, tanto como puente inicial al trasplante como puente a la candidatura que acabaron el trasplante. Como he dicho antes, tres pacientes se explantaron, uno por recuperación, otro por empeoramiento y otro se le cambió a otro tipo de asistencia. 61 pacientes, el 28% fallecieron y el 28% de los pacientes están asistidos o no nos queda claro cuál es su situación en el último momento reportado. Cuanto a las causas de muerte, de esos 61 pacientes en los que sí se registra que fallecieron, la principal, como he comentado antes, fue la causa neurológica, que todavía sigue siendo o seguía siendo, ojalá esto con las nuevas asistencias vaya a menos, pero un problema importante. Fracaso multiorgánico, seis pacientes fallecieron por hemorragia grave, insuficiencia respiratoria, suficiencia cardíaca derecha, refractaria, infecciones, cáncer, etc. Nos hemos atrevido a hacer un análisis de supervivencia con las limitaciones de que hay algún dato un poco incompleto, pero si censuramos a los pacientes vivos al final del seguimiento, los pacientes que se han explantado por recuperación, los pacientes que han llegado al trasplante, el análisis de la supervivencia sería esta. A los tres meses, el 79% de los pacientes estaban vivos, el 70% al año estaban vivos, el 65% a los dos años, y hay pocos pacientes que tengan un seguimiento a cinco años, pero un 22% de los pacientes seguían vivos de la serie a los cinco años. Objetivos a corto o medio plazo del regalaz, como análisis un poco final, pues ya lo va a comentar Joe, yo también lo digo, vamos a prolongar la inclusión de datos y los seguimientos durante el 2020. El objetivo es que a principios del próximo año metamos en la base todos los pacientes que implantamos en el 2020 y completemos el seguimiento de todos los demás pacientes ya incluidos en los años anteriores. Creo que a finales del próximo año esta reunión va a ser con datos mucho más completos y nos va a dar mucha más información muy interesante. Resolver alguna query que ha aparecido y que a lo mejor alguno de vosotros os pedimos alguna pequeña aclaración, son muy poquitas y muy fáciles de resolver. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay que realizar algunos ajustes. Antes he hablado de lo de la mortalidad después del trasplante, que quizá no la deberíamos incluir. Y bueno, sepáis que ya estamos haciendo cambios en la base de datos. Si os metéis ahora veréis que han aparecido unas nuevas columnas en las que aparece en la página principal de cada hospital, el último seguimiento y la situación final reportada de cada paciente. Yo creo que eso visualmente nos ayuda a hacer un checklist rápido de nuestros pacientes y saber en cuál tenemos que completar todavía algún dato y cómo están nuestros pacientes. Un objetivo a medio o a corto plazo sería incorporar las asistencias pediátricas. Hay alguna propuesta en ese sentido y yo creo que eso es algo que se puede hacer. Se están transfiriendo ya al Euromax, sobre todo. Se han transferido el doctor González Costello, tiene contactos con la gente del Euromax y se están transfiriendo los datos. Y Max, la verdad, que ha quedado un poco colgado últimamente, pero también el objetivo inicial era transferir nuestros datos al Euromax. Esperemos que eso se retome. Tenemos ya idea de empezar con toda la información y con la que se complete todo el 2020 general. Ya estamos en ello, las primeras publicaciones. Hacen una publicación de todos los datos generales. Hay alguna propuesta de hacer una publicación con las terapias de destino implantadas en España. Y hay también otra propuesta que también se está ya en marcha para comparar nuestras asistencias de flujo continuo contra las asistencias de flujo pulsátil, que es algo muy interesante que no hay en registros. No hay buenas comparaciones y yo creo que nos va a dar mucha información. Abiertos a nuevas propuestas, análisis y subestudios. Y bueno, como sabéis, está en marcha el completar la transición a otro registro que va a incluir ya todo tipo de asistencias, el registro Renacer, pero que hasta que arranque y sea una realidad, pues hay que seguir y vamos a seguir en Regalad. Y os vamos a animar y nos animaremos a seguir incluyendo y completando los datos. Y luego toda esa información intentar aprovecharla para que se vuelque o se continúe en el registro Renacer. Yo creo que esta es la presentación. Dar las gracias a todos. Y yo creo que, bueno, que ahora sí tenemos, creo, cinco minutillos si queréis poder hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Muchas gracias. Vale. Alguien comenta que hay que presentar los datos del XCOR separados para poder comparar con los registros internacionales. Está claro que nuestros datos en España se ha puesto mucho XCOR y está claro que nuestra serie está muy condicionada por eso y los resultados también, ¿no? Está claro que con el tiempo el XCOR es una asistencia que claramente se está implantando menos. Todo el año pasado algunos hospitales, el 12 de octubre y alguno más, se pusieron muy poquito XCOR, prácticamente no se puso y que los resultados claramente varían. Las trombosis están disminuyendo, los recambios de la asistencia están disminuyendo, eso está cambiando y efectivamente estoy de acuerdo que probablemente esos datos van a cambiar y que llegará un momento donde más allá de hacer el análisis que pretendemos hacer, aprovechando todos los XCOR que tenemos, que son muchos, pues eso, obviamente, los XCOR irán quedando atrás y lo van a superar claramente las asistencias intracorporeal de flujo continuo. En cuanto, preguntéis también, los análisis que hay en marcha, pues habíamos empezado ya a hacer esos tres que he comentado, vamos a hacer una publicación general para contar todas las asistencias registradas con todos los datos globales, mezclando todos, pero contando lo que se ha hecho en España hasta ahora y esto es lo que está registrado y lo oficial, nos falta algún hospital, nos falta alguno por incorporar que lo van a incorporar y vamos a tener toda la información y esa es la primera publicación, los datos del registro general. La siguiente sería, como he comentado, la terapia de destino, que es algo que el doctor González Costello está muy interesado y que está analizando con más detalle, todas las asistencias como terapia de destino que se han implantado en España. Tenemos que completar y por eso os pedimos, y os vamos a pedir oficialmente con una carta, para completar todos los datos de los implantes que se pusieron en el 2020, para tener toda la información y hacer una publicación, pues mucho más completa. Y la tercera es la comparación de los scores con el flujo continuo, con el flujo pulsátil, con el flujo continuo que tenemos hasta ahora. No son muchos, pero excepto los registros globales, no hay muy poquita, y excepto los estudios de asistencias de flujo continuo, que compara alguno con las series históricas, no hay una comparación muy buena, y en ese sentido nos ha parecido que sería interesante hacer esa publicación y ese análisis de comparar. Comparativa pulsátil verso continua, como dice yo. ¿Más preguntas? Yo creo que el tiempo se acaba, ¿no? Creo que tenemos ya que no hay más. De nuevo, despedirme, dar las gracias. Agradecer el honor de permitirme a mí presentar esta información y estos datos. Son datos muy interesantes, que uno aprende mucho. Agradecer a todos el esfuerzo por haber incluido vuestros datos, que sé que algunos habéis tenido que rebuscar en las historias para mirar datos de hace años, pero lo habéis hecho de una forma muy completa y agradecer a todos el esfuerzo y pediros que sigamos en ello, porque todo esto nos ayuda a crecer, a aprender, como habéis podido ver a lo largo de esta mañana y el año próximo espero que esto sea presencial y que sigamos aprendiendo y participando en este registro. Muchas gracias y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.